y ojito porque las aguas tampoco bajan excesivamente calmadas en el fútbol club barcelona y es que ayer el tal darío montero este que colabora en el chiringuito desde el fútbol club barcelona comentaba que le habían dado una información acerca de que los jugadores no están nada contentos con determinados mensajes que venían precisamente de la directiva es decir que la directiva cada vez que abre la boca alguno de sus miembros pues lógicamente sube el pan y esto le cuesta luego a los jugadores tener que resolverlo en el campo y concretamente hacía referencia al optimismo que se había vendido desde la directiva un poco lo que venimos criticando los madridistas en el sentido de que la porta se vino muy arriba prometiendo determinadas cosas que generaron una expectación que iba muy por encima de sus posibilidades pues exactamente de eso es de lo que se quejan determinados jugadores es decir que la directiva debería estar más preocupada en moderar el mensaje que lanzan a la afición probablemente estaban apuntando a la porta a mí no me queda la menor duda pero lógicamente ahora mismo dicen que el di no no el divorcio pero sí que hay una cierta aspereza entre la directiva y los jugadores los jugadores y la directiva precisamente por esto porque ellos entienden que han generado un bombo que no se corresponde con la realidad pero claro déjame que os digo una cosa que a eso también han contribuido no sólo la directiva sino el cuerpo técnico xavi cuando hablaba de presiones era de gabi o de pedri el tema del balón de oro han inflado han inflado determinados jugadores y han inflado las expectativas del barça me entendéis entonces están siendo víctimas de sus propios problemas así que pues esto es lo que hay ahora que coman veremos a cómo termina en la temporada